hola qué tal cómo estás cómo te encuentras bienvenida una vez más bienvenido una vez más a un vídeo más de youtube de convocatorias méxico te desea un excelente día tarde o noche dependiendo la hora en que me estés escuchando y gracias por tu atención quiero brindarte la siguiente información y como siempre es un placer brindarte este tipo de audio vídeos a ti y a los seres que te rodean para que puedas orientarlos con información clara breve precisa y concreta vamos a hablar sobre la fecha del último pago del año durante el mes de noviembre de la pensión bienestar 2022 presta mucha atención porque te tengo información de suma importancia para ti para que puedas orientar a los tuyos faltan pocos días para que este mes de octubre tenga su fin lo que significa que el nuevo pago de la pensión bienestar 2022 se acerca rápidamente pero es importante que los más de 10 millones de adultos mayores esperan este apoyo económico en noviembre por ser el último del año quiero contarles en qué fechas estarán recibiendo este apoyo para que se orienten muy bien cabe recordar que la pensión bienestar es universal y se dirige a todos los adultos mayores de 65 años que vivan en méxico independientemente de su origen situación social o económica ideología creencias nacionalidad etcétera sin embargo se pretende brindar a los beneficiarios una mejor calidad de vida a través de un apoyo económico de 3 mil 850 pesos que se entregan cada dos bimestres fecha del último pago por lo tanto miren dado que la pensión bienestar 2022 se distribuye regularmente cada dos meses el último pago de este año se realizará en los próximos días que corresponden al sexto bimestre que es de noviembre diciembre según el cronograma de pagos de la pensión bienestar 2022 es el último pago del año para los adultos mayores que reciben en la segunda que recibirán en la segunda semana de noviembre sin embargo es importante señalar que esta fecha es para aquellos beneficiarios que cuenten con una cuenta bancaria por lo regular son los primeros en recibir este beneficio por lo tanto los adultos mayores que aún reciben los pagos de la pensión bienestar en sus comunidades deberán esperar avisos mensajes de texto o llamadas telefónicas de los servidores del bienestar que anunciarán las fechas de las operaciones finalmente cabe decir que este último pago por un monto de 3850 pues anteriormente los funcionarios de la secretaría del bienestar y el presidente de méxico confirmaron que la pensión aumentará el próximo año que sería del 10 al 25 por ciento por lo que en las próximas semanas se confirmará el monto que recibirán millones de beneficiarios aquí en convocatorias méxico te estaría notificando todo este tipo de información en cuanto al aumento lo que sí les comento es que si habrá el aumento del 25 por ciento esto es lo que ya se ha mencionado oficialmente aún falta confirmar cuál será la cantidad exacta que ustedes van a recibir el primer bimestre del año 2023 y ahora también hay un detalle con las tarjetas del bienestar pensionados y pensionadas les vamos a brindar información más adelante estamos en busca recopilando información concreta para ustedes es muy importante que se suscriban a este canal aquí les compartimos información en breve siendo muy claros y precisos para que ustedes no se confundan o al final del vídeo pues terminen igual de confundidos y que no aclaren sus dudas así que los espero en el siguiente contenido también síganos en facebook por medio de ahí les compartimos información y noticias de primera mano que en ocasiones no les compartimos aquí en el canal de youtube de convocatorias méxico cuídense mucho bendiciones para ustedes y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto